¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer nuevamente reencontrarnos con ustedes, soy Alberto Eche Crevalú, les damos la cordial bienvenida a una edición más de su programa La Noticia a través de la señal de Telecables Mar, siempre por Clips TV Canal 9. Estamos muy contentos de estar ya con ustedes, una edición más, a todos los amigos que se comunican, que nos entregan sus denuncias, que nos llaman de las diferentes zonas o asentamientos humanos de la provincia de Sechura. Un agradecimiento muy especial, de verdad, somos servidores de ustedes, nosotros estamos aquí para servirles a ustedes. Ese es nuestro papel que cumplimos aquí en esta mesa de redacción. Nosotros vamos a donde de ustedes nos indiquen, nos llamen para cubrirle la información desde su localidad, desde su zona, más que todo, somos sinceros de aquí en la provincia de Sechura y que esa es nuestra labor, nuestra labor, el servicio a los demás, porque creemos que este medio, que esta tribuna sirve como una vitrina para ustedes mostrar a quienes, a las autoridades, para que muestren sus pedidos, para que ustedes sean escuchados a través de esta pantalla, de este programa. Nada más, eso es lo que nos mueve, amigos, cumpliendo un servicio también, porque dice la palabra que hay que ser servidores, esa es nuestra labor, esa es nuestra misión, servir a los demás y creemos que lo estamos haciendo. Bien, empezamos nuestro programa, amigos, precisamente hablando del Señor, hablando de Dios, quien les habla es un cristiano católico, amamos la tradición de la fe, la tradición de la iglesia y la tradición de la iglesia es la iglesia apostólica. Pero también nosotros hemos conversado con los jovencitos de una iglesia, de una congregación evangélica. Ellos están realizando una jornada, una jornada para jóvenes. Qué importante, amigos, padres de familia, tú, amigo joven que me escuchas, qué importante es detenerte un momento y pensar o analizar qué estás haciendo con tu vida, hacia dónde estás direccionando tu tiempo, tus ideales, a qué le estás poniendo más interés. Porque depende de lo que tú hagas hoy día, va a repercutir para cuando tú seas un ciudadano ya que sepa tomar tus decisiones, tanto para tu familia, tanto para tu vida personal y sobre todo tu vida futura. ¿Cuál es tu vida futura? Después de la muerte. ¿Hacia dónde estás direccionando tu vida, joven? Los jóvenes que congregan en esta iglesia evangélicas están organizando un congreso, un congreso para este fin de semana, la cual nosotros también te invitamos. Hemos conversado con ellos. Joven, levántate y resplandece. Ese es el lema de estos jóvenes que están organizando este encuentro juvenil que se va a llevar a cabo en la institución educativa particular Miguel Grau de Sechura. Adelante con la invitación. Y este 11 y 12 de febrero se va a realizar este congreso internado de jóvenes cristianos. Joven, levántate y resplandece. Estamos aquí en una iglesia, en un templo evangélico para conversar con dos jovencitos que pertenecen a esta congregación. ¿Qué tal amigo? Buenos días. Muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy aquí miembro, me llamo Jorge Franco Perichayala y en esta oportunidad estamos organizando un evento denominado Joven, levántate y resplandece. Bien, vamos a conversar también con otra jovencita. ¿Su nombre? Mi nombre es Fátima Bernal Prisaca y soy miembro de aquí, los jóvenes de la Iglesia de Dios. Cuéntenos un poquito muchachos, está interesante este congreso que van a realizar. Importante darle espacio a la juventud, sobre todo también evangelizando, ¿no? Que es la misión que todo cristiano tenemos. Sí, por la gracia de Dios somos jóvenes y el fin de esto es llamar a los jóvenes a que conozcan la palabra de Dios, que conozcan, tengan ese conocimiento, un encuentro con Dios. Dice la palabra de Dios que Dios vino a esta tierra para darnos salvación, para darnos gozo, alegría en nuestro corazón. Y es por eso que le motivamos a toda esta juventud a acercarse. Estaremos ubicados allá en el Colegio Miguel Grau, los días 11 y 12 de febrero, desde las 9 de la mañana estaremos ahí. ¿Va a ser internado este...? Sí, estaremos ahí, iniciaremos el sábado 11 y estaremos saliendo el domingo 12 a las 5 de la tarde, a lo menos. ¿Hay algún requisito para los jóvenes que es lo que deben de llevar, que deben aportar algo? Es totalmente el ingreso gratis. Lo hacemos con la finalidad de que ellos puedan conocer más de Dios, que tengan un encuentro personal con Dios. ¿Qué van a llevar los jóvenes? ¿Qué llevan? Porque van a pernoctar ahí, ¿no? Pueden llevar sus... Tienen que llevar sus útiles personales de aseo, más que todo. Ya. Y una biblia, un cuaderno y un lapicero, lo único que se les pide. El ingreso es totalmente gratis. Estará desayuno, almuerzo y cena. Ahí se les estará dando todo. Bien. ¿Quiénes son los ponentes? ¿Han invitado a algunas personas de otros lugares para participar en este congreso? Sí. Bueno, los expositores vienen de diferentes lugares, ya desde Lima, así, de diferentes lugares. Viene nuestro predvítero nacional, José Patrocinio León de la Cruz, de aquí de Talara. Entonces, los expositores serán ellos que nos harán temas muy importantes para la juventud, ya que hacemos un llamado a toda la juventud sechurana. Puede ser partícipe de este congreso internado, ya que nos va a fortalecer como jóvenes. Necesitamos más de las cosas de Dios hoy en día. Y bueno, pues están todos invitados. Vienen el ministro de alabanza, jóvenes de diferentes lugares, de todo a nivel nacional aquí en la Asociación Cristiana, Iglesia de Dios, y están cordialmente invitados. Cuéntanos un poquito, aparte de los temas, el joven le gusta alegrarse, le gusta estar activo, ¿no? Es la juventud, es el alma de la iglesia también, ¿no? Cuéntanos, ¿qué le espera el joven ahí este fin de semana? Bueno, gracias a Dios, como decía nuestra hermana Fátima Bernal, vendrá un expositor, el pastor Ego a Bocanegra Burga. Él trata con los jóvenes, ministra a los jóvenes y habrá un momento de alabanza, de libertad, donde cada joven podrá, por ejemplo, yo quiero cantar un momento, yo quiero alabarle a Dios, un momento de diversión, unirnos entre todos los jóvenes, porque todos somos hermanos en la fe. Bien, dinos, para los padres de familia, ¿cuál sería tu exhortación también para incentivarle a sus hijos también que vayan? No les va a costar nada, mientras ustedes están haciendo un esfuerzo, ¿no? Claro, motivar a lo más que todos los padres, porque bien sabemos que la juventud por ahora espera tal vez un fin de semana para ir a una discoteca, según ellos, diversión, pero nosotros estamos haciendo este evento en fin de que ellos puedan conocer de Dios, que estén ahí, y es sano, es un evento muy sano para la gloria de nuestro Dios, porque el nombre de Dios se ha glorificado en esos eventos. Ok, finalmente, tus palabras, invitación, una vez más para los jóvenes. Sí, claro que sí, bueno, a toda la juventud sechuriana, está totalmente invitado a este congreso internado, ya que será de mucha bendición, fortaleciendo nuestras vidas, claro que sí, y bueno, pues están todos invitados, este fin de semana, este 11 y 12 de febrero, pues están cordialmente invitados. ¿Hombres y mujeres van a disparar? Claro que sí, hombres y mujeres, todos, y ya saben, este 11 y 12 a las 9 de la mañana. Claro, ¿no hay una edad, esto, promedio? Estamos contando con la edad de 13 años para arriba, de adolescentes, adolescentes y jóvenes, de 13 para todo el cuento. No, desearles muchas bendiciones y que el Señor les bendiga grandemente a todos ustedes. Bien, les damos espacio a la juventud, de alguna manera, porque creemos que son importantes. Hoy en día que la juventud está siendo atacada por muchos ideales, creemos que el acercarse a Dios es la base fundamental, de verdad, porque quien no tiene a su corazón, así tenga dinero, así tenga fama, así tenga las comodidades que quiera tener, así tenga una popularidad. Quien no tiene a Dios en su corazón, simplemente es un don nadie, no sirve, no sirve, servirá para este mundo, pero para la vida futura, como siempre nosotros lo anunciamos, no sirve. Así que joven, joven que me escuchas, padre de familia, importante que tú envíes a tu hijo, que lo incentives, es una iglesia evangélica. Reitero, yo soy cristiano católico, congrego en la comunidad Jupal Vida, pero eso no me quita brindarle la oportunidad a estos jóvenes que sé el esfuerzo que ellos realizan, porque también nosotros estamos organizando eventos juveniles y sé el esfuerzo. Y muchas veces los jóvenes no van, pero promocionenles un artista que viene, promocionenles un baile que viene, promocionenles un evento en una discoteca. Uy, faltan, están contando las horas para que llegue el día, ¿no? Pero no, joven, vamos, anímate, participa, de verdad, participa. Es bueno darle un tiempo de reflexión a tu vida, reitero, a esta edad que tienes, hacia dónde estás avanzando, cómo estás yendo. Cambiamos totalmente de tema, amigos, y ahora nos vamos a lo que ha dejado las lluvias aquí en Sechura. Si bien es cierto, estos últimos días ya no ha estado lloviendo como en los primeros inicios del mes de febrero, sin embargo, hay consecuencias, hay consecuencias de estas lluvias y las consecuencias de las lluvias son, por ejemplo, la acumulación de las aguas que, si bien es cierto, la municipalidad, con el apoyo de una motobomba, ha estado evacuando estas aguas en algunas zonas de aquí, del cercado de Sechura, de algunos asentamientos humanos y algunas caletas y distritos. Sin embargo, no lo habrían hecho del todo, por decir, al 100%, originando que estas aguas de las últimas lluvias perjudiquen en el asentamiento humano Nueva Esperanza, segunda etapa, y el asentamiento humano Tupac Amaru, en la zona del Parque José Carlos María Teguín. Hemos conversado con algunos pobladores, una madre de familia que, muy preocupada, ha acudido a la municipalidad para solicitar a las áreas correspondientes, por favor, evacuar estas aguas, porque según lo que manifiesta, a su pequeño hijo le están picando los zancudos. Nos ha mostrado ahí la manito de cómo lo tiene todo hinchado de la picadura de los mosquitos y esto está perjudicando la salud de los niños. Nos vamos con esta parte del informe en el asentamiento humano Nueva Esperanza, segunda etapa. Estamos en el asentamiento humano Tupac Amaru, específicamente cerca al Parque José Carlos María Teguín, porque a raíz de las lluvias que se registraron o que se registran aquí en Sechura, ha quedado acumulado este charco de agua que se encuentra ya en un estado, ya podemos decir aguas servidas ya, porque el color lo dice todo, aguas verdes y que de alguna manera está perjudicando. Justamente el año pasado todo este sector fue perjudicado con el dengue, a punto de llegar a morir, se puede decir así, yo fui uno de ellos perjudicado, mi abuelita, los vecinos, los niños que también estuvieron en dengue. Este es desde los primeros días que cayó el aguacero, se viene sacando, ya esto, vinieron a la municipalidad, vino con su cisterna, pero volvió a caer al otro día, también vino un primo que también tiene su cisterna, vino, sacó en motobomba, pero mira, eso quedó acumulado, ya tiene más de cuatro días y no lo sacan, y ahorita el zancudo está abundando, está abundando, por más que pongamos los repelentes, todo ese tipo de cosas, abunda. El año pasado fui uno de los perjudicados y que prácticamente dejé de elaborar como quince días en mi trabajo porque me enfermecen del dengue y no quiero que vuelva a suceder, esos huevos ya están verdes, es verde, ya está verde, ya está ahí, si hay niños que la verdad juegan y vienen y ahorita el zancudo está abundando, aquí este sector hay harto zancudo, no, no solamente la municipalidad ha venido a hacer limpieza, también Carlos particular, un primo, como le vuelvo a repetir, ha venido y hizo limpieza aquí. Por sus propios medios, ¿ustedes también ya han evacuado algunas aguas? Bueno, mi primo fue consciente porque nosotros contamos con una viejita de 90 años que vivimos con ella y él fue consciente, no, se vaya a caer la abuelita, vamos a hacer limpieza y limpió todo este sector, estaba sacando en motobomba, y eso es lo que le pedimos, por favor, porque el dengue sí, como le digo, es una enfermedad que mata, porque todo este sector, bueno, nos fue afectado el año pasado. Y la primera lluvia, la verdad que lograron sacar la mayor parte, pero con la segunda llovizna, ya quedó estancado todo esto, ya no... ¿Ya no vinieron por acá? Justamente porque fue un domingo, pues, no trabajaron y ahí se ha prolongado, ya que estamos hoy día, ya lleva varios días. Esto les perjudica, está frente a sus viviendas. Claro, estábamos preocupados por lo que podía la salida de zancudo, usted sabe, la cepillana, porque los niños como salen, en este caso tengo mi hijito, donde salen y tenemos que tener cuidado para que no se metan a las aguas, porque ahí, por ejemplo, pueden haber enfermedades a la piel. Pero esta zona ha sido donde ha habido varios casos de dengue, pues, justamente eso nos preocupa y que ahora que ya en Piura ya hay casos de chiquillún, chiquicun ya, entonces eso es bien peligroso, pues, sobre todo para los niños, bueno, uno que está ya adulto puede quizás resistir un poco más, pero los niños no, pues, le pedimos a las autoridades que sean conscientes, bueno, sabemos que a veces puede ser que no haya muchos recursos, pero justamente están ellos para gestionar todas estas cosas, bueno, uno salva, por ejemplo, uno ya, ¿qué puede hacer, por ejemplo, aquí, no? Botarlo para acá ni siquiera se puede, pues, tiene que rebombearlo a la sistema para que lo lleven a otra parte. Los sectores, amigos, que se ve perjudicado con el estancamiento de estas aguas de las últimas lluvias es en el asentamiento humano Nueva Esperanza, segunda etapa, en las manzanas E y D son perjudicados, estas manzanas están aquí frente a la avenida Brasil. Justamente solicitamos ayuda a defensa civil en la municipalidad y han venido tres, cuatro veces por el cisterno a sacar, pero ya esta última lluvia ya no ha venido y ha quedado estancado el agua. Justamente. ¿Cuántos días tiene esta aguas? Ya tiene la última lluvia, tenía tres, cuatro días, pues, ya ese, ese es el agua que ya no ha venido. Vienen, pues, ahora justamente le he visto que ha venido el señor Antón, pero solamente viene en la camioneta y pasa nomás, pero no, no, no viene. ¿Y qué se perjudica a estas aguas ustedes? Justamente por los animales, mira, y los niños que, una, con una cámara paseándose ahí en el agua, esto, bañándose, y eso, pues, tú sabes que trae zancudos, justamente ya yo estaba echando aceite quemado, pero no, 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 esto, no abastece eso. Entonces queremos la, de pronto, pues, la defensa civil que se ponga, pues, esto, me da, pues, de, para más que todo, por los niños, los adultos también que nos afecta, pues, ¿no? Y eso, pues, lleva bastante mosquitos también, y eso, la mosca ahorita que se está levantando también. Y eso, pues, o sea, lo que queremos es que saquen esta agua estancada, pues, ¿no? Justamente llamamos al representante de defensa civil, el señor Antón, para que venga, de una orden, para que venga el cisterna y se lleve el agua, pues, ¿no? Ellos han venido a la municipal y citar una ayuda, ellos están siendo perjudicados con las aguas de la última lluvia. Soy, esto, moradora de la Nueva Esperanza Segunda Etapa, y nosotros venimos a pedir acá, esto, que nos ayuden a, esto, a botar ese agua, como hay mujeres en acción, que manden la municipalidad a su personal y que, esto, a limpiar todo eso, porque, esto, justamente anoche amanecido el zancudo y mi bebé está picado del zancudo y ahorita que está viniendo el dengue, esto, la enfermedad del cólera y, y no esperamos que estemos enfermos para que recién acudan, esto, las autoridades a, 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 esto, a, puede haber una víctima y ahí recién acudimos a, a, a la, que vayan ahí, a, esto, a botar todo el agua. ¿Cuántos días tiene esta agua? Ya tiene cinco días, el, el agua todito que apesta, está todo verde y, y la, el mosquito que está ahí en el, en las casas. Anoche está, esto, el, ha aparecido el zancudo, ve, justamente ve cómo está mi hijo todito y eso tenemos que evitar porque son niños, bueno, esto, los niños no aguantan la enfermedad, pues uno, esto, te decimos que nos, que nos duele, pero ellos no, no hablan, pues no dicen, pues, y por eso tenemos que, que, que ayuden esto a botar ese agua porque los vecinos, estos, los dos, nomás dos vecinos somos purificados, todito no llegue el agua. ¿Cuántas zanas son las que están purificados? La E, la D, E, 19 y la 20. ¿Qué ha venido usted? ¿A qué, dónde le han dicho que tiene? Tenemos que ir a conversar con un ingeniero de, que tiene esto, de servicio público, nos han dicho, limpieza pública. Bien, y bueno, hemos, hemos observado al pequeño con muchas ampollitas en, en las manos y esto, señores autoridades, podemos decir que no es, no es un juego, por favor, que tomar medidas urgentes, por favor, de verdad, espero que ya estas aguas, si no lo han hecho el día de hoy, al observar este programa, por favor, se dignen a llevar, o a llevar la motobomba para ser evacuadas o, no sé, hacer que los, las personas de limpieza pública, digo yo, o contratar personal para que, en horas extras, ahí, si lo hacen las personas que recogen la, los servicios, o que hacen el servicio de, de, de limpieza pública, trabajen unas horas más, unas horas extras, ¿no? Y puedan evacuar esas aguas, que son, son muy pocas, pero, como repetimos, son aguas que ya están, eh, con los, eh, los productos orgánicos de, de ahí, del interperie, ya están en descomposición y eso origina, de verdad, muchas enfermedades. Este pequeño, no, nos mostraba a su mamá en las manos, unas ronchas, unas ampollas, y nos decía que eran de los zancudos. Aquí en el parque José Carlos Marietti, que ustedes han podido escuchar a los vecinos, de que se ha, ahí, el, el año pasado, hubieron casos de dengue, casi toda esa cuadra estuvieron infectados por el dengue. Entonces, un zancudo que vuelva a picar, Dios mío, por favor, mientras que va a haber una, una marcha de sensibilización, estos son precisamente los momentos en que la autoridad debe de actuar, las áreas pertinentes, reitero, espero que mañana se, se, se ejecute y no. Por favor, aquí yo le pido a, al área de defensa civil, al área de salud y medio ambiente, al área de limpieza pública, ¿no? Por favor, señor Eduardo Jacinto, de Servicios a la Comunidad, por favor, alguien que esté viendo el programa, manifiestenle, que se tiene que poner, como repito, son aguas, no en gran cantidad, sin embargo, son focos infecciosos para la población. Bien, ojalá que, los pobladores se han escuchado, ¿no? Esta madre de familia estaba ahí en la municipalidad pidiendo, solicitando, en vista de que su pequeño ha amanecido con muchas ronchas en su, en su manito, y eso le preocupa, pues, ¿no? Por favor, hay que tomar, hay que prestar atención. Bien, cambiamos de tema y nos vamos nuevamente al asentamiento humano Nueva Esperanza. Allí, el día de ayer por la noche, aproximadamente 11 de la noche, según lo que refieren los vecinos, un transformador que se encuentra de la empresa Enosa, que administra el servicio de energía pública, habría sufrido una detonación, según lo que nos habían manifestado, se ha quemado un fusible y eso ha originado chispas, los vecinos están corriendo peligro, se ha cortado el servicio de energía y el día de hoy ellos han acudido a la empresa Enosa para solicitar, para pedir a la empresa que les explique cómo es que este transformador constantemente está fallando, poniendo en peligro su integridad y también perjudicándolo con la quema de sus artefactos. Vamos a ver qué ha pasado. Se ha prendido ese poste todito hasta hueste, ¿cómo se llama? Saliendo candela y como a las 8 habrá sido, ¿no? De la noche ha comenzado, bueno, 8 a 9 de la noche ha sido que ha estado saliendo candela y la luz se comenzó a poner bajita, bajita, ahí se apagó todo y los artefactos pues que ya no prenden los televisores. ¿Están perjudicadas? ¿Se han quemado? Sí, se han quemado de la calle atrás y le han quemado a tres señoras sus televisores de esos grandes y Enosa no reconoce eso porque no es culpa de nosotros, porque nosotros pagamos la luz y ya más bien mi frigidero ahorita está bajitita la esa pero ya mi frigidero ya no prende ahorita. Nos dicen que es constante este tipo de... Sí, sí, ya tiene ya también desde... ya desde tiempo este que está así. ¿Siempre sale chispa? Sí, siempre sale chispa y siempre lo vienen a arreglar y de ahí vuelta vuelve y de ahí vuelta vuelve y así ya está. Estamos por acá con otra señora. Señora, también usted se ve perjudicada con esto. Sí, yo también mi tele se me ha quemado, yo también. Todos los días se va la luz, a veces hasta la luz pública también no hay, a veces cualquier cosa pasa, los choros aquí a veces los perros ladran y después... ¿No pueden ni salir? No podemos ni salir porque a veces nos tiran un balazo y salimos muertas y a veces no hay aquí, a veces quieran venir a arreglar, a ver que ahorita está poquitito la luz, a ver se quema, no hay ni siquiera ni voy a comprar nada siquiera ahorita, esta semana... ¿A qué manzana vive usted? Aquí, aquí la manzana es el lote 7, aquí, aquí la más que vivo, además... ¿Esa es la manzana más perjudicada? Sí, sí, esa es, otros dicen que tienen luz y nosotros qué. Manzana acá, 26, lo que pasa es que mucho es este simplificador que ponen acá, mucho siempre se quema, sale candela y llamamos a los de Noza y tardan para venir, ¿no? Y nosotros tenemos temor porque corta el circuito, ¿qué hay? A ver, ellos reconocen nuestros artefactos que se rompen, cuando vamos allá, ante nos... En el asentamiento de Manda Micaela han ido a reclamar y los de Noza se han puesto bravos, todavía les han puesto policías, ¿para qué? Porque una de ellas ha sido mi mamá, ya con policía los han sacado, ¿qué culpa nosotros tenemos? Nosotros pagamos puntual la luz y no vienen y cortan la luz, ellos no tienen nada que ver, nosotros vemos, ahorita no hay ni trabajo, vemos la posibilidad cómo pagar la luz por nuestros hijos y ellos, bien gracias, están bien sentados allá, van a reclamar, la policía les ponen, ¿no es así, pues, señor? Llamando al número que aparece en el recibo y no han contestado. Y no contestan, no contestan por ver esta situación de anoche, esto, a ver, todos los niños aquí, algo que pase, ellos reconocen nada, pero son bien puntuales que nosotros les paguemos su luz, paguemos la energía, porque sin energía nuestros hijos no son nada. Entonces, pues, hacemos un llamado a Enosa, que por favor vengan a ver este problema de esto, porque la perjudicada es la señora de aquí, un corte de circuito, ella es la primera es esta hilera en la que van a salir fallando. Entonces, por favor, un llamado a los de Enosa, que vengan así como quieren, que somos puntuales pagando su recibo, pues, que también ven a ver la problemática de esto. También nosotros somos puntuales, entonces, allá dijeron que no había cable, no había eso, ellos son esa empresa que tiene que tener todo para una emergencia. A ver, ¿a dónde están? Por favor, señores, si están aquí es para hacer un llamado a Enosa, que vengan a ver el problema que hay de la luz aquí. Ahorita no tenemos luz, todos los días es así, cuando se quema esto es lo primero que hay. Se apaga todo el asentamiento humano de acá, no hay esperanza, segunda etapa. Ahorita no tenemos luz, el frigider se apagó y ya no quiere prender. ¿Por qué? Porque viene, viene con fuerza la energía, donde los artefactos no dan, pues, tampoco. Mucho voltaje viene, de un solo viene y se apagó todo. Ahorita mi refri ya no prende, ahí está. A ver, ¿acaso los de Enosa me van a venir a componer la refri? No lo componen, componerse bravos, ellos, ¿qué tienen que ver? Bueno, de verdad, de verdad, es increíble, ¿no? Cómo estamos padeciendo aquí en Sechura por este servicio. Pero hemos acudido a la empresa Enosa, nosotros hemos querido conversar con los ingenieros para que nos expliquen, pero ¿cuál ha sido la respuesta? Eso lo vamos a ver luego de la pausa. ¡Suscríbete al canal!